Hola amigos, estamos en un nuevo video de Chapinas Trabajadoras, pues bueno, hoy mi mamá sepa que va a hacer. Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Chapinas Trabajadoras, y esperando que estén bendecidamente un año más, de verdad ustedes, pues un feliz año nuevo va para todos mis inscriptores, para todos los que nos miran. Pues sí amigos, esperando que la hayan pasado bien, este fin de año va, y un feliz año nuevo, y un próspero año nuevo va, espero Dios que le, este año nos trajo tristeza a nosotros, y dolor, pero espero que este año sea mejor para nosotros y para ustedes también. Y aquí pues les estoy compartiendo lo que le voy a echar al ponche. Miren, ve esta viva la papaya porque me salió huyendo. Entonces aquí pues les tengo lo del ponche, aquí estamos pelando la papaya, miren, la voy a tener que lavar va a ustedes porque, este, se me desfrustó. Siempre dejen su comentario, no olviden dejar su like, su comentario a mis amigas, mis amigos, y siempre y cuando que Dios me los bendiga a todos ustedes. Que este año sea de amor, de paz y de bendición para todos ustedes, de que nos miran, de que dejan su like, que Dios pues sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza, seguir adelante, a seguir al frente, va, ustedes como pudieron ver, mis hermanas están conmigo. Entonces, este, vamos a hacer pues, gracias a Dios, va, tienen que ser aquí apenas, pero estamos, recaudamos fondos entre todas nosotros para poder hacer lo que vamos a hacer para cenar. Entonces aquí pues miren, estoy sacando la... Tienen que ir a traer el pollo. Ah, sí. Solo uno. Entonces, ahorita, lo voy a tener que lavar ya así picado porque se me cayó, va, ustedes. Entonces, espero que les agrade, que les guste lo que nosotros les estamos compartiendo. Siempre lo hacemos por amor a ustedes, de compartir lo que hacemos, para que ustedes pues estén contentos, felices en su hogar. Ya sé que ustedes pues no pueden salir de su hogar, entonces tan siquiera pues pueden, miren pues yo leje el bot, puedan ver nuestros videos para que les guste, para que les agrade. Allí tenemos la manzana. Aquí tenemos la manzana, la paza, la ciduela. ¿Esto qué es? Es paza. Esto es paza. Esto es uva, piña. No viste si venía canela, no, como sea, me la voy a echar. No. ¿Y esto qué es? Se eche canela. Este es, ¿qué? Paza, ¿ah? No. Ciruela, ciruela seca. Porque la ciruela nos hacía. Ajá. Este coco, para que sienta que tiene, este plátano. Y la papaya. Entonces aquí tenemos el plátano. Este la paza, la ciruela, la piña, la manzana, el coco, la uva. Y le va a echar canela, va usted y se lo gusta. Ya. Ahí está partiendo mi mamá ya el plátano. Rápido, lo parte como una chesna. También me huelan los dedos. También me huelan los dedos. Para ustedes, eh. ¿Y nadie dijo que el licuado lo iba a hacer también? Sí, pero ahí mejor lo voy a hacer así, bien picadito. Al gusto de cada uno, va ustedes. Este es ponche al gusto de cada uno. Este es ponche al gusto de doña Laura. Y siempre esperamos su apoyo. Acción. Aquí, amigos, estamos, vamos a lavar la uva. Se va a lavar esta, la cindadera, miren. Aquí se lavala. Aquí tenemos el coco. ¿Cuál es? Es con una cuchara, va. Dura tres. Aquí tenemos la piña. Pero no vayan a ver cuando mi mamá se prensa el dedo. Cuando mi mamá me agarra el dedo. Ahí está la Jessica pelando la... ¿Cómo se llama? La manzana. Ya viene mi hermano. Falta nuestro hermano, pero las personas no tenemos que tener saldo para avisarle que yo no graba a ustedes porque él quiere vernos todos juntos. No he tenido saldo. Yo si no, yo lo hubiera llamado, pero no he tenido saldo ahorita. Y después lo que hemos gastado, entonces nos vamos a quedar pobres. En la ruina. Pobres de piso y millonarios de Dios. Va a ser igual que Kimberly, que la niña de ellos le gastó como mil quinientos dólares. Le gastó un solo hueco. Es que no, porque tienen piso, mija. Entonces, así pues lo hacemos nosotros el poncho. ¿Qué es mi? Acción. Y a mí nos estamos aplicando la piña. Eso es lo que nosotros le echamos aquí en mi hermosa guatemala. Lo que ustedes han visto ahorita, va plátano, este, piña, manzana, limón. Lo que le echamos, pasta, cidruela. Mentira. Entonces, siempre esperando que nos gusten nuestros videos. Hay algunos que le echan jamaica. Le echan jamaica, le echan focote. Ay, sí, qué rico. Y les echa, hay mucho. Sandía. Ajá. Yo he visto que hay diferentes. No todos tenemos el mismo gusto, el mismo sabor que nos gustan las cosas para ustedes. Y nosotros no solo, tal vez no es porque no les guste, sino que porque el dinero falta. Porque ahorita viene ustedes todos para acá. Los plátanos los están dando así como esos que están grandes y están a tres pizales cada plátano. Estas piñas están a diez pizales en la nueva. Entonces. Están al precio de la Navidad. Sí, la uva está a dieciocho. La manzana costó diez la libra. Todo está carito a ustedes, pero por amor a convivir con la familia. Porque esto uno, la tradición de uno es convivir con la familia que nos ve aquí cerca con uno. Y hoy sí vamos a durar en el en vivo. Hasta las cinco de la mañana. Primeramente, Dios, vamos a estar bastante tiempo. Entonces. Siempre esperando que les guste a ustedes. Se está metiendo la carnaza, ¿no? Sí, la voy a lavar porque está sucia. Tiene una servidora. No me trajo servidora. Ahí está el cuchillo. No, papi. No, no, no. Se van a caer, mi amor. Te vas a cortar ahí. Entonces, un saludo, un fuerte abrazo a todas mis suscriptoras hermosas. Y a ser a distancia. Que pasen un lindo año nuevo, lleno de bendiciones, de paz y amor con su familia. Que Dios me los guarde, me los pide donde quiera que ustedes se encuentren. Saben que se les quiere mucho a mis suscriptores, mis suscriptores. Los aprecio con todo mi corazón. Son parte de mi familia. Y saben, va, que sus comentarios se les aprecia bastante a ustedes. Ya. Acción. Me duele el ojo. ¡Venga, sí! ¡Loco! No me mire, Sara le dice que no quiere que lo mire. Aquí tenemos otro coco, pero así vamos a poder partir con eso. Me quito de aquí porque me mueve, mi hermano. Con machete lo hubiera hecho. No tengo machete, bueno. Con la hacha. Le quité la palabra en la boca. Ahí está, ya la partió. Buena chapina, dijo aquel. Por chapín trabajador. Entonces, ahí estamos, mis chicas, mis chicos. Espero que hayan pasado una linda Navidad, va, a ustedes. Yo no la pasé al súper, al cien, pero más o menos. Ay. Con lo que tuviera que mi mamá y a mis hijas, pues con eso fue suficiente, va. Fue duro para el 24 para nosotros. Ustedes pudieron ver. Qué día más triste, va, a ustedes. Qué Navidad. Nunca la vamos a olvidar. Perder a nuestro primo en ese día fue lo más triste y más doloroso enterrarlo ese día, va. Entonces, sí. Pero gracias a ustedes por su apoyo. Por estar presente en ese momento. Por estar con nosotros. Se los agradezco de todo corazón. Carmelita Garibay, gracias. Porque usted, pues, siempre nos ha apoyado. Gracias por ese gran apoyo que le brindó a la esposa de mi primo. Gracias por estar con nosotros, por existir en nuestras vidas. Muchas, muchas gracias a todas ustedes, mis suscriptoras hermosas y suscriptores hermosos. Gracias por estar con nosotros, si no fuera por ustedes, mi canal, pues, no es posible. Entonces, los agradezco bastante, mucho, mucho, por ese gran apoyo, por ese gran amor. Lo que yo quiero es un gran amor. Bien, amigos, ya ustedes vieron lo que lleva el ponche de aquí el jabalí, de nosotros, que cómo lo hacemos. Espero que ustedes también estén haciendo en casita o hayan hecho. Así los dejo con este video, esperando que les guste, que les agrade. Eso fue lo que ustedes vieron, es lo que va a llevar nuestro ponche, humildemente, pero con amor. Vamos con mucho, 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 mucho amor para mi familia. Y ahí estamos abriendo el coco poquetado. Entonces, gracias por todo su tiempo. Y un fuerte abrazo, un besito a todos y a todas. Se los quiere mucho. Que pasen un lindo año nuevo y bendecir el año nuevo. Hasta el próximo video nos miraremos. Adiós. Hasta el próximo año.